El trabajo en equipo nos permite ser eficientes en nuestro desempeño. De esta forma, lograremos alcanzar metas profesionales mucho más elevadas. Todas las grandes obras que ha realizado el ser humano han sido creadas por un grupo de personas que unieron sus esfuerzos y conocimientos para poder hacerlas realidad. Como profesionales del país, mostramos nuestro potencial de creación cuando aunamos las capacidades de todos. Y es por eso que el trabajo de los agremiados es esencial para poder construir un futuro mejor para Venezuela. Hoy, cuando celebramos un aniversario más de la promulgación de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública en Venezuela, queremos felicitar a todos los agremiados que con integridad, responsabilidad, compromiso y dedicación hemos logrado construir la organización gremial más importante para el desarrollo profesional, económico y sostenible de nuestro país.